... Estando dentro de muchas de las actividades en comandancia, se suscita en su momento en que me avisan de inmediato que había un incendio aquí en el interior de la Plaza de Toros. Entonces, bueno, todos en su momento acudimos rápidamente aquí al lugar y pues sí, desafortunadamente, una patrulla de las que se tienen acomodado por parte del gobierno del estado desde hace aproximadamente seis años, pues derivado, y que se quiere pensar que derivado a ello de un cortocircuito y que más que hoy los vehículos son de fibra de vidrio, están muy llenos de cables, de encendidos electrónicos, con muchos switches, con muchos bulbos, con muchos fusibles, se incendia totalmente y al momento en el que su servidor llega aquí al lugar, bueno, el ver que no se propagara el incendio hacia otros vehículos, tuvimos que en ese momento, con un bloque, yo lo vendré dos, tres veces, pudimos romper un vidrio en ese momento de otro vehículo que ya se estaba incendiando y con empujones lo logramos quitar, los policías ya habían hecho también lo propio, su trabajo como todos los días lo hacen, todos los 50 policías que tenemos con cabineros y demás, bueno, el turno que estaba en funciones, ya había hecho lo propio, ya habían quitado dos vehículos también y acubetadas en lo que llegó la pipa en su momento a la brevedad posible, que siempre se tiene llena de agua, bueno, ya se había, este, y los extinguidores, ya se había hecho lo propio, al final de todo esto se quita la camioneta que estaba a punto de incendiarse, que estaba cargada también de despensas, que por parte del DIF municipal está haciendo el reparto de despensas, pues la quitamos, afortunadamente no se incendió, nada más un espejo, y se flameó un poco la puerta, la chapa que es de plástico, pero de ahí en fuera no pasó a mayores, queremos pensar que no fue provocado como tal, problemas se tienen con muchos, con muchos ciudadanos, que no les parece alguna u otra cosa, pero no creo que se llegue al grado como tal de lo personal, nadie tiene un problema como para que se llegue a ese extremo de venir e incendiar un vehículo, o sea que no se gana absolutamente nada, por eso nosotros tratando de buscar y atar cabos, vaya que mañana, posteriormente se va a dar parte, viene el seguro, ya hablamos también, van a venir peritos a evaluar de dónde se dio inicio lo que es el incendio, de dónde se inició el incendio del vehículo, y posteriormente, bueno, nosotros sacamos la deducción, que fue a base, pues de un corto ciclo. La investigación, claro, se descarta que fue provocado, eso esperemos que así sea, y pues aquí en este lugar, en el donde estamos y acudimos todos, pues desde hace muchísimos años se han guardado los vehículos, nunca, o sea, yo sí los puedo asegurar, que nunca han venido aquí a robarle a un vehículo, ni un espejo, ni una llanta, absolutamente nada, o sea, nunca ha venido a provocar nada, nunca se han robado nada, y queremos pensar que esto fue algo que se inició en el interior del vehículo, de los cables, del motor, del acumulador, y pues por un cortocircuito. Bueno, sí, hoy, como se vive la situación a nivel nacional, queremos que todo puede causar que sea un distractor como tal, y no sé, robarse un cajero, abrir un banco, o las gasolineras, afortunadamente las gasolineras hacen su corte a las nueve de la noche, después de las nueve de la noche, bueno, es el inicio de una nueva venta, el dinero no lo tienen en su poder, tienen muy poco dinero, pero bueno, queremos, se tomaron las precauciones de vías y correspondientes, con dos patrullas, este, y con seis elementos, andar, este, patrullando lo que son todas las calles de Zacapuazla, este, vialidad, absolutamente al 100%, y vaya, no pasó absolutamente a mayores.